Recién estaba el rostro de Axel Delolio que estaba indignado. Escuchaba algunas cosas y estaba indignado porque se quiere sumar. Él es licenciado en prevención vial y no lo puede crear porque... ¿Ahí donde está? Vos me decías, Axel, vos me decías que esto pudo haber sido una tragedia. ¿Por qué? A ver, pudo haber sido una tragedia simplemente... Vos fijate dónde está ahí el camarógrafo que está tomando. Tenés la marca del... Acá está pintado... Del impacto. Está despintado pero está en amarillo. Supuestamente no se podría estacionar. Acá no se podría estacionar. Estaba estacionado acá, listo, chicos. Juguemos con que la otra estaba estacionada. A ver, supongamos que estaba mal estacionado. ¿Qué pasa? Impacta un auto, te choca. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, un poco de los dos, pero a ver. ¿Quién tiene... ¿Quién embiste? ¿Quién viene mal? ¿Cómo venía Ernestina? ¿Ernestina venía del Libertador y dobló directamente por esto? ¿O venía por Borges? Contramano. En contramano. Y se dio cuenta y dijo, bueno, tengo que volantear y ya no le dio radio de giro. Digo, ese es el problema. Y acá tenemos suerte porque tenemos un árbol, tenemos un pedazo de madera que me está sosteniendo que no se haya seguido para otro lado. Y si hay un árbol, un pedazo de madera, ¿hay una parada de colectivo? Luis. Si había dos o tres personas acá, ¿qué hacemos? Bueno, pero por suerte no. O sea, ¿cuál es el problema? Ese es el problema. Hace un mes venimos de lo de Bepo, ¿no? O sea, dos agentes que están, dos agentes de tránsito que estaban haciendo un control y después viene un chico que con algún tipo de alcohol o lo que sea, viene haciendo zigzag. Se lleva puestos a los dos chicos, termina matando a uno y el otro quiere ser responsable. Esperamos un segundito que solucionemos su problema. Así podés escuchar el piso. Me parece que... Hola, Axel. Me ve más culosa donde te saluda. Yo entiendo... Hola, ¿cómo andas, Majel? No los estaba escuchando, ahora sí. Entiendo y gracias, pero me parece que nos estamos yendo al pasto porque es una exageración. Digo, por suerte no pasó nada, esto fue a la madrugada. Ernestina está bien porque también se podría lastimar a Ernestina. Digo, en el auto no había nadie. Sí, claro. A mí lo que me interesa saber es si realmente el auto está sobre línea amarilla. ¿Está mal estacionado? ¿Qué es lo que pasa con el seguro? Claro, claro. Está mal estacionado, sí. Claro, o sea, acá, gracias a Dios, no hay nada que lamentar. Está mal estacionado, pero también Ernestina se niega. Pero también Ernestina venía a contramano. Esto no se entiende, ¿no? Nada, está bien, pero Maju... Es una cadena de errores. Sí. A ver, es una cadena de errores. El auto está mal estacionado y en eso estamos 100% de acuerdo. Punto número dos, Ernestina, ¿realmente se negó a hacerse un control de alcoholemia? Si Ernestina se niega a hacerse un control de alcoholemia, técnicamente, chicos, es un positivo, ¿eh? O sea, podemos ponernos al futuro de lo que querramos, de opinar. Pero para Axel, eso es algo que presumimos. No, pero hay cosas con que sabemos y cosas que no sabemos. No, técnicamente, no, disculpame. Pero escuchame un segundito. Técnicamente, si Ernestina se niega, es positivo. Para la justicia. La ley dice que es positivo. Claro. Pero la justicia es positivo, tal cual. No es un dato menor porque el seguro no cubre si es positivo. No se lo cubre a ninguna de las dos. Pero es bueno saberlo también que hay que enfrentarse entre las dos a arreglar la situación. Ernestina, porque quien provoca el choque es Ernestina. Y además venía en contramano esto, ¿lo podés asegurar vos? No, no lo podés asegurar. Van a aparecer las cámaras de seguridad, chicos. Hay un domo de la municipalidad, están dos cámaras de un supermercado muy importante que está acá en el tren de la costa. O sea, las cámaras, a mí del ministerio me decían que las cámaras están, pero porque es una figura pública, no las quieren difundir. O sea, las cámaras las tienen y van a aparecer las imágenes. Es cuestión de tiempo. Pero ¿de qué se la cubre? No entiendo que sea una persona pública, lo mismo que sea cualquier persona que, por ejemplo, si hubiera pasado Liliana, las imágenes estarían circulando. Y estamos hablando de una situación así porque se trata de Ernestina Pais, porque este tipo de accidentes ocurren permanentemente. Sí, lamentablemente, sí. Entonces, acá la perjudicada claramente es Liliana, que está ahí en el móvil, que no puede laburar con su vehículo y que dejó de hacer cosas para atender a la prensa. Si ella nos puede graficar, Luis querido, vos que estás con ella ahí, el lugar exacto donde estaba el vehículo, cómo lo dejó estacionado y por dónde, en teoría, dobló Ernestina, creo que nos va a clarificar un poco más el panorama de la escena. Liliana, a ver, hay una cuestión. Vos asegurás que el auto estaba bien estacionado, porque la foto que circula, yo veo este poste, o sea que estaba acá. Pero vos decís que el auto fue trasladado con el impacto del choque, porque a ver, chicos, 5 metros más atrás no está la línea amarilla, 5 metros más atrás se podría estacionar. Sí, creo que yo lo dejé un poco más atrás, pero de todos modos, no sé, si ella viene desde acá derecho porque es la calle permitida, no tiene nada que ver, había una hilera de autos. ¿Entendés? Mirá cómo está, siempre está, hay muchos autos. Tu auto, Liliana, estaba, igual es todo línea amarilla, pero tu auto estaba más cerca donde está el auto gris ahora, no en el espacio que nosotros estamos. Pegado al cordón, no, 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 ahí lo corrió tránsito, estaba acá atrás donde están los postes, atrás de los postes. Ahí estaba, creo que un poco lo corrió el impacto. Y aunque estuviera mal estacionado, el auto estaba detenido, qué sé yo, no sé, puede ser, con esto que esté en infracción yo, el auto está detenido. De todas formas, si el auto hubiera estado mal estacionado, tal vez el auto le salvó la vida y sirvió de colchón, porque si no se hubiera ido derecho sobre los postes. Sí, es lo que me dijo este muchacho que es técnico, tu nombre no sé. Axel. Axel me estaba diciendo eso, que a lo mejor sí, a lo mejor le salvó. Bueno, menos mal, entonces. Bueno, menos mal. A mí lo que me parece raro es el tema del auto, claro, el coche. Alcoholemia. Perdón, a mí lo que me parece, a ver Liliana, a ver a Liliana, a mí me parece, porque cualquiera de nosotros, si tiene un inconveniente de tamaña situación, en donde por un accidente choca otro vehículo y no tenés nada que ocultar, por más que te estés yendo a hacer una denuncia, y llega la policía y te dice, van, ¿quién vamos a hacer el test de alcoholemia? Te prestás para eso, y si no te ofrecés vos naturalmente, para descartar cualquier otra posibilidad, para asegurarte de que vos estás bien y no puedan poner en ningún acta ninguna cosa que no es. Eso es lo que nos llama la atención a nosotros, y es obvio que Ernestina habla para el canal donde trabaja, pero todos la hemos querido contactar y no hemos obtenido respuesta para tener su versión nosotros de ella, ¿viste? Cuando tenga ganas, nadie lo obliga. No, por supuesto. No, me parece que, no voy a opinar sobre eso, es un tema de cada cual, digamos. ¿Cómo querés que te cubra el seguro, que te dé la plata que te corresponde y poder trabajar? No, no quiero arreglar con ella el tema del seguro y punto. Después, si ella se negó, no sé, no tengo certeza, y después es un problema de cada cual. Yo también digo... No sé por qué se negó, si se negó, no tengo idea. Un poquitito como tratando de bajar los ánimos sobre Ernestina y por esto, digamos. Sí, tal cual, no puede haber pasado cualquiera. Todos quienes alguna vez hemos cometido, digamos, hemos chocado, todos los que alguna vez hemos chocado en una situación rara, sabemos que en ese momento queremos que nos trague la tierra. En esa situación de pánico y terror, no sabemos cómo reaccionamos. Pero nadie le está echando la culpa, como decía Carlos. No, chico, no chocó a 15 kilómetros. Pero digamos, a los medios... No, pero tiempo, tiempo. No chocó a 15 kilómetros, le dio un hostiazo importante. O sea, cuando ustedes vean la pericia, cuando la pericia se haga por la deformación de cada uno de los vehículos, por la energía que se embistió, te vas a encontrar con que realmente no venía a 12 kilómetros por hora. O sea, vino fuerte, se la debe haber puesto a más de 30, 35 kilómetros por hora. Y además, ya que ustedes me digan, es una locura que me digas que no hay una parada de colectivo. Realmente, si había una parada de bondi, estamos hablando hoy de Bepo 2, de la Hiena Barrio... Bueno, pero... Estabamos hablando de otra cosa. Igual estamos, chicos. Sabemos la vista. Accidentes fatales y gente que estaba alcoholizada, digo, en otro estado. Ahora, perdón, Majo, no pude terminar de decir lo que quería. En otro estado, pero se negó a hacer un control de alcoholemia, ¿eh? Ya sé, pero discúlpame, dejadme que termine de decir algo. A ver, a ellos, a Liana le importa el tema del seguro y esto es muy importante. Sin duda. A la justicia le importará que no se haya cometido algo violento de lo que se haya tratado de huir. Pero a la prensa lo único que le importa es hacer bolsa a alguien porque es lo que vende y es lo que mide, chicos. No, no estoy de acuerdo con vos. ¿Quién está intentando hacer prensa? Pero lo que quiero decir es que todo el mundo está atrás de Ernestina tratando de levantar... Seamos honestos. No, no, buscamos la palabra de Ernestina porque es Ernestina porque, como dije antes, esto pasa todo el tiempo. Si no hubiera sido Ernestina Pais, la señora no estaría en el móvil y el móvil no estaría ahí, Carla. Perdóname, perdóname. No, le quiero decir a Carla. Yo te digo la verdad. Perdóname, pará un segundo, por favor. No estamos haciendo mierda a Ernestina, Carla. Disculpame diciendo con vos. No, pero me parece que para la televisión es más pintoresco el tema de la alcoholemia, de qué tenía, de por qué lo hizo. A ver, yo entiendo eso acá lejos de pegarle a Ernestina. Estamos haciendo un programa porque es uno de los temas del día y la protagonista es conocida. Si me hubiera pasado a mí, si te hubiera pasado a vos, a cualquiera de nosotros, todos estaríamos haciendo el tema lejos, lejísimo de meternos con Ernestina ni con nadie. No lo digo con nosotros, digo en general. No, no, no importa. Bueno, pero estamos hablando de este programa porque nosotros estamos haciendo la nota. Estamos tratando de esclarecer y obviamente estamos hablando de Ernestina porque es una figura pública. Si fuera Pepe y Tito no estaríamos hablando, salvo que hubiera sido algo fatal, que también hablamos de gente desconocida en este programa. Ah, y muchos. Digo, yo lo que creo, porque quienes alguna vez hemos chocado, muchas veces el seguro te recomienda no hablar con quien vos chocaste. Te viste que muchas veces te dicen, mirá, no llames, no nada, no te metas porque esto es una cuestión legal. Lo arreglamos nosotros. A mí me ha pasado y yo estaba, déle llamar a quien me había atropellado porque quería saber cómo estaba, me interesaba. Y en un momento la gente del seguro me dijo, no te metas más porque esto tiene que ir a legales. Y bueno, a lo mejor, seguramente Ernestina está asesorada y le han dicho, bueno, espera, vamos a ver, esto es una cosa legal. Porque hay que ver qué es lo que pasa al ella negarse al hacerse el control. Digo, yo desconozco legalmente cómo es eso. Lo que pasa, Maju, que también... O qué es lo que tiene que hacer uno. Digo, porque esto también puede servir de ejemplo de, en un momento vos vas por la calle, chocás, y si te frena alguien y te tenés que hacer el control, sí o sí te lo tenés que hacer. Sí, pero en realidad también... Eso sería lo aconsejable. Pero también hay que ver cómo, en qué situación esa choca y en qué situación queda. Si queda aturdida, si se golpea, si no. Si se asusta. Si se asusta, o sea, no todas las personas reaccionan de la misma manera. Entonces, hay que ver todo ese tipo de situación. Fue un golpe importante, se llevó un auto, hay que ver si lo vio, si no lo vio, por qué, todo tipo de circunstancias. Yo no sé cuándo oscura es esa calle. Exactamente. Entonces, empezar a decir, no, se fue, corrió, y bueno, no sé, yo conozco mucha gente que ha estado en accidentes menores y también se ha ido. Entonces, en ese sentido. Después, hay que marcar todos los pasos de la ley, hay que esperar el peritaje, hay que ver dónde estaban los coches. Claro, hay que ver qué es lo que pasa. Se van a arreglar los seguros, esto es una cuestión de los seguros. Digo, porque también, una y media de la mañana, va sola, llovía, qué sé yo, yo no sé si me quedo. Puede dar miedo quedarte ahí en una calle parada. No sé si me quedo sola ahí esperando. Claro, majo. Y si te roban, ¿qué hacen? Tal cual, no es eso. Saben lo que vos decís, pero la primera información que trasciende, yo no creo que cuando la cuenta Ángeles sea para hacer mierda a Ernestina. No, 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 lo que pasa es que lo primero que trasciende son dos cosas muy, muy, muy diferentes. Digo, que ella se bajó, que la frenaron, que no se quiso hacer el test de alcoholemia, qué sé yo, y después aparecen las otras versiones. Esa versión de que al no querer hacerse el test de alcoholemia, da y despierta la sospecha de que ella estaba alcoholizada. Algunos se animaron a decir que estaba literalmente borracha, pero nosotros no tenemos ninguna prueba. Por eso, nosotros no somos quien para juzgar a nadie. No, no, no. Digo, a mí lo que me parece, sí, lo que me parece importante, digo, me toco el izquierdo, perdón. Digo, es saber que si a vos te frenan y te dicen que te tienen que hacer el test, uno tiene que hacerlo. A derecho, a derecho, a derecho. Porque esa es tu carta, digamos. Aunque te dé positivo. Claro. Aunque te dé positivo. Siempre vas a quedar claro. Siempre vas a quedar preferible. Porque además, en este caso, donde solo son chapas, digamos, decís, bueno, sí, venía de una cena, qué sé yo, me tomé un poco de vino. Y gracias a Dios que se puede contar porque no pasó nada. Está mal, porque cuando uno toma, no hay que manejar, de ninguna manera. Si vas a manejar, no tomes. El tema es, acá lo que cambia es que el seguro puede cubrir o no. Digo, si realmente es positivo, como nos decía Axel, que al negarse es como si fuera un positivo, bueno, tal vez el problema lo tenga Ernestina en este caso, que es quien chocó, porque el seguro no se va a hacer cargo de eso. Claro, porque la señora seguramente tendrá su seguro contratado y se hará cargo el seguro de la señora. Sí o no, contrata el seguro, digo, la chocaron a ella. Pero negarse, negarse, huir, es automáticamente positivo. O sea, perdóname, o sea que entonces con esa evaluación tenemos que decir que para la justicia Ernestina tenía alcohol. Porque si al negarse le damos el positivo, esto es como el ADN de Maradona, se negó a hacerse el ADN y la justicia determinó que es el padre. Entonces en esta situación es lo mismo. Pero estaba el señor de la alcoholemia, o sea, ¿quién labró el acta? Ella dijo que el acta se labró cuando ella no estaba. Yo quería preguntarle a Liliana, hay que averiguar todo eso. Ahí Liliana se fue. ¿Qué es lo que pasa, Martín o Axel, qué es lo que pasa si le quisieron hacer el test, pero Ernestina pensó que no estaban las cosas legales como para cubrirse? O sea, si le hubiesen querido hacer un test con un alcoholímetro que no estuviese homologado, si hubiese hecho el test, vos cuando haces cualquier test de alcoholemia, en este caso, tenés que poner el equipo con el que se te hizo, qué día está calibrado, qué número de homologación tiene. O sea, tranquilamente ya se podría haber hecho el test y si el equipo realmente no estaba homologado, no tiene valor legal. Punto, es simple. No hay mucha vuelta en esto, chicos. Tenemos que desmitificar esto. Es muy simple, es tan simple que la queremos complicar, me parece, demasiado. Y vuelvo, lo de la garita, lo del bondi, lo que si hubiese habido gente, haber estado un auto y que no haya chocado, impactado, y Ernestina directamente contra un palo, que no es tan grave. No me importa que se llame Ernestina Pais o como se llame, digo, yo laburo en seguridad vial. Para mí esto, el mensaje que tiene que quedar es, flaco, si chupaste, no manejes, no te subas un auto. Es lo único que creo que realmente tenemos que... Pero si no empezamos a naturalizar y decimos, bueno, está bien, una copita de vino, no. No, 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 no estoy naturalizando, ¿eh? Por Dios que no naturalizo, digo, es tan simple como si tomaste, no manejes. Y que la tolerancia tiene que ser alcohol cero, ya eso debería, pero debería darse, debe estar por sentado, digamos. Que haya tolerancia en alcohol es una locura porque yo no sé cómo te puede pegar a vos una copa de vino, como me puede pegar a mí o cómo le puede pegar a Carla, digo. La tolerancia, cero, cero. Ahora, lo que a mí me interesa... Cero, 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 y estas cosas en... Claro, lo que a mí me parece interesante, digamos, sacar el limpio esto, es que cuando uno se niega al test, es como si fuera un positivo. Claro. Es importante. Dijo Ernestina, perdón, bancame que quiero leer una declaración de Ernestina. El acta que labraron es todo mentira y yo no estaba presente cuando se hizo. Nada de lo ocurrido tiene pruebas. Buscan difamar a alguien. Ernestina entiende que la intentan difamar. Está bien, capaz que no. Perdón, pero nosotros nos basamos en lo que manifiesta la policía. Chicos, capaz que viene un helicóptero y puso el auto uno al lado del otro. Pero ¿cómo se labra un acta cuando hay alguien ausente? Justamente, justamente. Esa es la pregunta técnica, porque el auto, la hora de las 3.30 de la madrugada es el acta o el papel que le dejan a Liliana, pero no es el horario del acta. Yo te lo pregunto, Axel, ¿el horario del acta tiene que repetirse en el papel que le dejan al auto? Sí, obvio, es un documento. Entonces hay un problema. ¿Por qué? Porque hay dos horarios distintos. En eso tiene razón Ernestina. Bueno, a ver. Porque el acto fue a las 2 de la madrugada y el papel le dejaron a las 3.30. El acta se hizo a las 3.30. Porque no es adivina la persona que... Claro, es la hora que llegó la policía. Está bien hecho el acta a las 3.30. Yo llego. ¿A qué hora constato? ¿No pasó una hora y media hasta que llega la policía? Bueno, en Argentina. Son las 3.30. Yo, inspector, policía, llego, constato que hay dos autos impactados. Los autos están impactados, listo. Entonces ella no sabe. Veo que no hay persona arriba, veo que no hay conductor y demás. Ya está. Entonces, ¿qué hago? Bueno, a las 3.30 le dejo el papelito en el parabrisas del auto. Tengo la acta. Acá hay un dato importante porque la policía es quien nos manda la información. Porque así como no queremos sospechar de Ernestina, tampoco como ponente de la juicia de la policía porque si no, no sería justo. El informe... Claro, la información que llega de la policía es otra. Por eso estamos hablando de esto. Y es esta. Concretamente, la voy a leer textual. Fecha y hora se toma conocimiento que en la fecha alrededor de las 3.30, centro monitoreo de municipio visualiza por una cámara a una camioneta Chevrolet tracker colisionando contra un Volkswagen Gol estacionado en Libertador y Espora. Jurisdicción de la comisaría de Vicente López, primero de Olivos. La conductora de la tracker se retira a pie. Vicente López tiene un libro de actas y lo anota ahí. Bancame así, la gente entiende de qué hablamos. La conductora de la tracker se retira a pie. Móviles de la patrulla municipales logran interceptarla en San Lorenzo y Espora, identificándola como Ernestina Pais, documento tal. En aparente estado de ebriedad. Presente tránsito misma, se niega al test de alcoholemia. Se labra una infracción y se incauta el vehículo. Tracker dominio, ta, ta, ta. Ahora interviene el juzgado de falta municipal, no se efectuó ningún tipo de actuación en la dependencia judicial. Esto va, es lo que dice la justicia. Y le deben haber retenido también la licencia de conducir. Sí, no, la licencia se la han retenido. Ella hoy no puede salir a manejar porque no tiene en su poder el carnet de conductora, de conductor de vehículo. Entonces, Martín o Axel, con estos datos, la policía considera que es positivo. No, por supuesto, y por eso le retira el vehículo. Cuando vos también te das a la fuga en un control, en un control y te alcanzan con una moto o lo que sea, ya también te sacan el auto. Es que no estaba claro esto que acabamos de decir. Y te pintan los dedos. En qué circunstancia a ella le intentan realizar el control de alcoholemia. No estaba claro. Gracias a que lo leíste, como se terminó de armar la historia. Y ella se retira del lugar. Y cuando llega la policía, dice, me estoy yendo a buscar a una persona testigo para que esté presente a la hora de declarar o demás, o cuando se haga el acta, le quieren hacer el test y la policía dice que ella se niega. Ella dice que no le pidieron eso. Entonces, hay una... O sea, es opuesta a la versión. Dos versiones. Pero completamente distintas. Tan opuestas. No coinciden ni en nada por ciento. La única diferencia es que... Está bien, pero la única diferencia es que la policía tiene el poder de policía. Y eso es importante. O sea, si viene un policía y a mí me dice, che, te quiero hacer un control. Y yo le digo no. Y cuando me voy, llego a casa y me llaman por teléfono ustedes y me dicen, ¿te quisieron hacer el control? No, la verdad que no. Yo estaba esperando el bondi. O sea, el tipo, la persona, la policía, justamente tiene esa facultad. Habrá que esperar las cámaras. No podés ir a decir, no, bueno. Acá creo que fundamental es esperar las cámaras. Estamos haciendo... Bueno, sí, también tiene... La ley es la ley. No se van a encontrar muchas sorpresas con respecto a esto. Si vos tenés que, lamentablemente hemos tenido un accidente y hemos chocado o algo, vos tenés que seguir ciertos reglamentos y tenés que hacer lo que te dicen. Digo, te hacen la alcoholemia o la otra que es para sustancia. Sangre. Análisis. Todo lo que te pida la policía vos lo tenés que hacer porque tuviste un accidente. Por eso me sorprende. Y uno se pone a disposición de eso. ¿Y a mí qué hora tiene que... No la llevaron, no la llevaron... Disculpen. Pero perdonaría... No la llevaron al hospital porque no había lesionado. Nada más que eso. Gracias a Dios. Pero a mí lo que me sorprende, y por eso voy de nuevo a lo que decía Carla, que nadie trata de hacer mierda a nadie, simplemente es entender por qué Ernestina, ante una situación así de un accidente donde, gracias a Dios, no hubo ninguna persona lastimada y solamente son chantarras, se negó a hacerse el test de alcoholemia. Lo que no entiendo es cómo, digamos, cómo la terminan encontrando uno y media. Porque vivimos en un país en el que nunca pasa nada, chicos. Sí, pero igual digo, ¿cómo la encuentran a Ernestina uno y media más tarde del siniestro? ¿En qué situación sabemos? Digo, el acta este está labrado a tres y media de la mañana. Y esto aparentemente fue dos y treinta y cinco. Claro, ellos relatan lo que vieron a través de las cámaras. Esto aparentemente fue dos y treinta y cinco. Chicos, técnicamente, todo centro de monitoreo, técnicamente, tiene un libro de actas. ¿Sí? Vicente López seguramente lo debe tener. En el libro de actas, cada vez que un operario ve que ocurre algo, lo anota. ¿Qué hora es? Dos y treinta y siete, dos y treinta y siete. ¿Qué es? En tal cámara, tal vehículo, tal cosa. Listo, no hay más que agarrar y empezar a atar cabos. ¿A qué hora la pararon en San Lorenzo y Espora? Lo que pasa es que ahí también hay dos versiones distintas, chicos. Según Ernestina, ella fue camino por Espora a la comisaría de la mujer, ella a hacer la denuncia de que había impactado con un auto. Y a buscar un atestigo, dijeron. Según la policía, fue interceptada cinco cuadras de acá, en Espora y San Lorenzo, y ella se iba caminando rumbo a su casa. Dos versiones que tampoco coinciden. Bueno, pero... Que también se resolverán con las cámaras de seguridad. Y acá está lleno de cámaras. Por otra parte, Libertador está lleno de fotomultas. Tenés cámaras por todos lados. Perdón, Maju, yo le estoy hablando a Ernestina, le he grabado audios. Ernestina está en línea, me lee absolutamente todo, pero no nos da respuesta a lo que yo le consulto. Por ejemplo, ahora le estoy preguntando, el acta se hizo cuando vos no estabas, me lee 16.33 y no contesta. O sea, queremos hablar... No, digo, para que veamos que, para graficar que estamos buscando también... No estamos hablando como espaldas, digamos. No, al contrario. Nosotros queremos, obviamente, darle la palabra a Ernestina, es una persona que conocemos hace muchos años. Digo, a lo mejor tiene ganas de aclarar, pero también está en todo su derecho de no hablar. Pero por supuesto... A lo mejor es, bueno, ya está, yo ya lo aclaré, yo hice lo que tenía que hacer. Lo que quiero decir con esto es que nosotros la estamos contactando porque no es que le estamos pegando a Ernestina, porque lejos de nosotros, además, tenemos rebuena onda. No hay nada personal. Podría haberle pasado a cualquiera de nosotros esto. A mí lo que me parece importante rescatar es qué es lo que uno debería hacer. No, digo, es, si te piden hacerte el test, vos tenés que frenar, si la policía te frena... Porque también hay gente muy reticente a la policía, porque lamentablemente tenemos una historia en nuestro país que a veces... Pero también, espérame, porque también ellos están haciendo su trabajo. Nadie va contra nadie. Entonces, si la policía la frena y le quiere hacer el test, uno tiene que acceder. Digo, porque también ellos están trabajando. Porque si no es como una falta de respeto enorme para con todo. Eh, me frena la policía, no me importa, rati... Bueno, todo lo que uno puede llegar a pensar también, ¿no? Entonces, digo, también es el respeto por el laburo del otro. Maju, sumándome a lo que estás diciendo vos, yo quisiera preguntarle a Axel, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando, por ejemplo, chocamos en medio de la noche y no hay nadie en ese lugar? ¿Qué es lo que hace la persona que choca a otro auto que está parado? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Llamar por teléfono a la policía nosotros mismos? ¿Qué? Todos tenemos un celular, chicos. Todos tenemos un celular. Nos quedamos en el lugar. Llamamos por teléfono a la policía. ¿Al 911, por ejemplo? ¿Al 911, por ejemplo? Primero a la policía. Primero le doy a avisar a la policía. ¿No hay lesionado? Buenísimo, che. No hay lesionado. Llama a la policía. Porque como no me pude ir con mi auto, porque destruí el otro auto. Porque no es que lo rayé. El auto lo monté arriba de la vereda. Vos lo ves de los dos lados y tiene... De un lado tiene todo el rayón. Las dos llantas están marcadas por los cordones. El árbol está... El palo de la luz está marcado. Del otro lado lo tenemos roto. De este lado claramente se ve. Digo, ¿qué me voy a ir? Porque no es que lo raspé, ¿no? No le hice un rayoncito. Chicos, es el colchón que hablaba... Y un solo dato. Y un solo dato más, chicos. El cordón, ¿no? También hay una responsabilidad que habrá que ver. Porque yo veo que todo el mundo estaciona de este lado. Y el cordón, fíjate cómo está. Está todo amarillo. Es dudoso, ¿no? Es dudoso. Más o menos. Mirá cómo está. Fíjate el de enfrente. Fíjate el de enfrente cómo está. El de enfrente sí está amarillo. Este está totalmente despintado. Pero es amarillo. El de enfrente está amarillo. Este está despintado totalmente. También, Luis... Pero de todos modos, chicos, más allá de eso... También la gente del barrio... Sí, está bien. Sí, Maju. Sabe. Sí, nosotros... La gente que vive en el barrio sabe dónde puede estacionarse, cerca tu casa y dónde no, por más que esté pintado amarillo, de verde, porque eso es así. Es verdad. Bueno, Luis, obviamente cualquier cosa volvemos con ustedes y agradecerle muchísimo a Axel y a Liliana. Gracias, Maju. Gracias. Gracias a Axel también.